Hola, bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el ingeniero Ronald Vilcaumán Tadeo. Soy el coordinador de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la modalidad semipresencial. Si desean contactarse conmigo para cualquier duda o reclamo, pueden hacerlo a través del correo rvilcaumán arroba continental punto edu punto p o visitarme en el tercer piso del pabellón administrativo. Mis horarios de atención son los días miércoles, jueves y viernes de 8 a 1 y de 3 a 6, los sábados desde las 2 hasta las 10 de la noche y los domingos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Espero poder ayudarlos y siempre disipar sus dudas. Los estaré esperando. Nuevamente, bienvenidos a la Universidad Continental.